como podrán ver ya tengo la lámina que van a una cruz una cruz para pantea es acero inoxidable ya la pulí y ahorita le puse una mica autoadherible de esas que usamos en litografía para anuncios y arriba le pegué de una hoja que se imprimió en la computadora la corte y la pegué con pegamento a la capa autoadherible y ahorita con el cúter estoy haciendo este procedimiento que ven aquí que es sacar las letras lo negro se tiene que quitar y queda puro diseño y ya se puede ver la lámina inoxidable para poder meterle el agua salina que es un electrolito y hacer un aparatito con un cargador que de arriba de 9 voltios para poder hacer la electrolisis aquí como pueden ver ya tengo conectada con las piezas de presión que se ven en la esquina conecte un polo que es en negativo a la lámina y el positivo lo enredé con cobre en esta varilla que es una soldadura le hice una especie de l abajo y ahí le puse una gasita para que podamos agarrar el agua con sal y ahí le vamos dando a las letras como ven se espumea un poquito se va espumiendo es lo que hace el grabado y ya depende de las pasadas que le den el tono de las letras que van a quedar es la primera vez que lo hago igual yo lo viene un vídeo en youtube y pues éste ahí va quedando ahorita le vamos a dar las pasadas necesarias que requiera para que quede bien grabado en la lámina y pues yo les recomiendo que quede bien pegada a la autoadherible para que no se pase a la agüita para los lados y manche de más esperemos que no quede así así si queda pues la primera que hacemos iremos mejorando cuando con la práctica y aquí está en partes queda un poquito borrosa les comento que es la primera este grabado que hago vamos a mejorar con la práctica y aquí ya está este ya la puntilla la a la cruz y así es como nos quedó el diseño de esta cruz espero les guste si les gusta suscríbase a mi canal y denle la campanita para que les lleguen los próximos vídeos que vaya subiendo se les avise